bienvenidos amigos nuevo vídeo en el canal arrancamos con lo que tiene que ver con los managers tenemos esta nueva selección de técnicos reales que los vamos a ver ahora en el juego obviamente el más cargado vamos a tener en la primera y la serie a uno pensaría que quizás en la bundesliga o en la liga de francia también tendríamos algunos técnicos reales pero pasa algo medio raro que luego lo vamos a analizar cuando lleguemos a la liga estamos viendo lo que es la primer league de la primer league es raro también no tenemos el champions y no tenemos divisiones menores no sé si será por un tema de licencias con los técnicos o qué pero no los tenemos en la serie a obviamente no lo vamos a tener a mourinho por estar en la roma estamos viendo los diferentes técnicos obviamente todos genéricos y vamos a tener algunas perlitas que quizás uno no lo esperaba la serie b también completa con técnicos pero genéricos obviamente tantos en el juego algunos no los tenemos para elegir en algunas ligas otro lo tenemos todos como dije anteriormente no sé si será por un tema de licencia o qué pero en algunas ligas no tenemos a los técnicos y en otras sí o no tenemos algunos pasamos a lo que tener con noruega los caras caras genéricas cada vez están mejores cada vez en algunos casos dudas que sea real o no pero cuando uno ya más o menos conoce las caras custom a las caras escaneadas de fifa tiene algunas cositas en donde fijarse pero con este tema del pelo nuevo de string harry de eso a veces a uno le mete la duda de que sea una cara custom real en algunos casos estamos viendo lo que tiene con la liga polaca maré que para su pasamos a la liga de portugal y luego de ver muchas caras genéricas vamos a ver una cara real de consejizados si no me equivoco se sumó el año pasado con los escaneos del puerto y el estadio de dragao en fin que el cambio de técnico hace poquito y no tenemos cara real del técnico no lo chisme es uno que dudaría pero no es una cara genérica para mí es genérica álvaro pacheco le falta la boina evangelista felipe martins y arreglando que muestra la irlanda más o menos parecidos genéricos miller pasamos al resto del mundo y acá nos vamos a encontrar con el meida lucescu otro lucescu phil parkinson que fue escaneado en lo que tiene que ver con fifa 18 el dlc mundial cuando dirigió la selección de rusia en el juego sergir rebrov jugador ucraniano ex jugador de selección de ucrania me a la in parece genérico no lo que está bastante parecido si seríamos genérico y te de lazo lo tenemos acá en el ritmo escaneado con las zapatitas zapatillas nike rumanía pero que la gran mayoría obviamente todos escaneados pero en algunas ligas me imagino que de a poquito y sobre todo equipos partners vamos a tener caras escaneadas mal que estar en brian claro estamos viendo lo que tiene que ver la liga de suecia todos genéricos vamos a ir a suiza georgio contini en el que que foda bernard wiki sidler mario freak linchstein si no me equivoco ex jugador también de la selección okan buruk jorge jesús sin escaneo lo design tenemos que es jugador turco de selección si no me equivoco dorme un real madrid y algún que otro equipo cara es una cara vieja es sería como la de gabo no en racing una cara de fifa 14 fifa 15 por ahí esto no es cara genérica es una cara vieja del fifa y se la mandaron se la mandaron así tuqui se la metieron y dejaron la cari pela vieja anuli design vieja nueva podríamos decir vuelven unis en el juego y lo tenemos a trape irlo andrea piglo también jugador genérico con la nueva barba y el nuevo pelito andrea piglo para elegir en el juego obviamente quizás lo tenían a la lluvia del año pasado y ahora le quedó pero bueno jorge en el jugador icono bundesliga bundesliga y la tres liga no está ni la dos bundesliga ni el resto de equipos de bundesliga obviamente un genérico por ahí de intersic con el correr del tiempo seguramente va a llegar el update del técnico holandés para el tormund pero no vamos a tener los técnicos de la bundesliga el resto de la 1 de liga es licencia por club lo tienen escaneado y todavía no los metieron en el juego bueno a estar atentos con eso que quizás en un update vamos a tener el resto de los técnicos de la bundesliga y algunos de las dos bundesliga me imagino que viene por ahí la mano más que estar licenciando los técnicos y tener los jugadores imagino que no debe haber un tema de ligas y técnicos por separado pero nunca se sabe así pasamos señores lo que vamos con ramón díaz en uno espíritu santo vicente vamos con lo que tiene que ver el fútbol árabe los técnicos todos genéricos no vamos a argentina tenemos a rubén darín suba gallardo uibarra bastante bien hubo ahí me mandaron el pelito de ese nuevo está bastante parecido seguramente con el correr del tiempo no sé si hubo y barra o quién va a ser el técnico escaneado en el juego pico grosito que le falta un poco de cama solar gago estábamos hablando mismo con un risa y una cara vieja de fifa 15 fifa 14 debe ser 14 me parece así que medina julio césar mira casi que medina es el hermano menor de julio césar las dos caras muy parecidas casi iguales julio césar grande julio césar franco del acá bacán y lucas pusiner y bastante bien pusiner y con la ropita también el detalle de la ropa gabriel milito pareció a pipo pero un pelu más oscuro el colosaba carlos tevez que le podrían haber podrían enganchado la carita vieja lo que hicieron y le mandaron me dejaron una cara genérica de las nuevas adrián marini claudio vivas adrián coria digo da bobe martínez el chicolo gustavo mono a lo clavon ahí que siempre está pintado mono a javier gandolfi omar de felipe medio raro de felipe raya del damonte abel valvo está bastante bien la mente también y rodolfo de paoli que vuelve a ser técnico de barraca central australia calbert montgomery pepe bich talay corica así vamos viendo el resto de los técnicos del fútbol australiano john york un jugador ex jugador del united de trinidad y tobago austria que vamos a tener la particularidad de tener una cara nueva como técnico de miros la clase que ya estaba en el anterior acá lo agregaron para que le vas a poder elegir en el fútbol austríaco que cara que se agregó con él también con el fifa 18 el dlc cuando le agregaron como icono vamos en el fútbol belga el ex barcelona ex seleccionado de países bajos jugó un par de mundiales y alger leye kustovic briers wick chenny chomps para el fútbol pega bueno técnico de corea del sur la verdad que si hay alguna cara nueva no te vas a dar cuenta o una cara real pues son todo parecido si te das cuenta no sé por qué los japoneses te das cuenta de toque que no están muy bien están los genéricos son muy 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 truchos podríamos decir no están muy se nota mucho una cara china o asiática genérica que una real demasiado son muy parecidos los genéricos que hicieron en todo que tiene que ver con el fifa la dinamarca anderson fritz hamram nestrup capellas pasamos dinamarca vamos a ir escocia lo que estamos hablando de equipos partners que seguramente luego van a llegar con los técnicos rangers y celtic recordemos ahora son partners de los juegos van a llegar los estadios van a llegar los técnicos van broskos también pueden haber puesto una buena agregada una cara vieja creo que van broskos giovanni siempre tuvo una cara en el fifa en el 14 15 sobre todo 16 en esa siempre tuvo bueno no se le agregaron solamente van a llegar las caras nuevas cuando las tengan escaneadas en el poste cocle en fifa 23 para el celtic giovanni me creo que pasamos a digo simeone en el día santander xavi carlos en carlos está excelente carlos está muy bien carlos valverde bueno genérico pellegrini también bueno que hay técnicos de varias temporadas que no tienen escaneo eso pellegrini pasó por el city en su método pero hace mucho tiempo cuando no escaneaban creo el chacho que ya está hace un tiempito no tiene diego martínez irá hola bueno hubo un bueno lo que pasa con los técnicos también que los rajas muy seguido y los que a veces estaban escaneados no consiguen laburo y se pierden en el juego lopetegui de mary que flores algunos van mutando como mary lopetegui que estuvieron en otros equipos y terminan sumándose en alguna liga sobre todo también lo que pasa en las ligas menores carcedo ramis o también lo que está pasando en el mismo juego avilardo que jugadores que escanean en bundesliga o que escanearon en la liga o que escanearon en premier league empiezan a aparecer en la serie a quizás y empiezan a sumarse la de jose gómez empiezan a sumarse caras en la serie a empiezan a agregar caritas nuevas o empiezan a agregar ligas caras escaneadas que antes no había entonces bueno es bueno que cuanto más escaneos mejor ahí lo tenemos españa liga de francia que estamos hablando antes con la bundesliga no tenemos ni la liga 2 y la liga de francia solamente con christophe caltear solamente para elegir anteriormente estaba poquitino los rajaron a la goma quedó christophe no tiene escaneo seguramente llegará con el tiempo si es que christophe va a ganar al champion league si no lo van a trabajar también así que pasa francia casi con ninguna cara no sé si será por un tema de licencias o tienen algunas escaneadas y no las están sumando se las están guardando ojo con ese detalle no sé qué debe haber detrás de eso pasamos a la indian hero super league giro indian super league y así volvemos nuevamente a lo que tiene en la premier league obviamente en la mayoría de las caras escaneadas están en las ligas licenciadas a tomar en cuenta lo que pasa con la liga de alemania y la liga de francia se están guardando escaneos de técnicos o no tienen las licencias para agregarlo a mí me parece que es lo primero pero bueno vamos a estar atento a ese detalle señores fifa 23 ya está en la calle están tienen todos los detalles en este canal de no no loco 10 así que si quieren saber algo antes de arrancar con el juego o tienen dudas de comprarlo van a ver todo todo acá en fifa o el estar puntocom ex fifa ahora no loco 10 nos vemos chao